Música Sean bienvenidos a Estación Blaugrana para este resumen de la rueda de prensa previa al partido El Clásico Real Madrid contra Barcelona Xavi comenzó hablando del partido de la temporada pasada el 0 a 4 Y si se puede repetir algo así mañana Sí, claro que ens pot servir de referencia, de ser valents, de jugar en personalitat De tenir possessions altes a camp contrari, que és una de les claus Tenir paciència, quan els movem d'un cantó a l'altre ells també pateixen Sí que és veritat que ells també se senten molt còmodes en bloc mig, bloc baix I defensen bé i surten a la contra Però bé, nosaltres necessitem estar en bloc L'altre dia, a la segona part, igual ens vam distanciar molt entre línies El dia de l'Inter i el que volem és atacar de manera compacta Si és en una transició, intentar que tothom surti en aquesta transició O si és atacar un bloc mig i un bloc baix, això és el que ens agrada Aquest atac posicional Bé, hem de ser valents, hem de mostrar, com sempre diem, personalitat I la prova també un exemple molt clar de l'any passat, sense arribar en el millor moment Arribem en millor moment en Lliga aquesta temporada i ho hem d'aprofitar Después habló de la importancia de este partido para su proyecto Home, aviam, són tres punts, com tu dius Al final, i és important, és la moral i la confiança de guanyar un clàssic O de sortir reforçat d'un clàssic Sí, és important, és important, és un partit vital per nosaltres, també pel Madrid Aviam qui surt líder d'aquest enfrontament, veurem demà Bé, jo crec que el projecte és aviat Jo tinc la sensació que estem en construcció Seguim estant en construcció, evidentment La davallada l'altre dia en Europa és trista És trista i ens enfada i ens fa ràbia Doncs no haver guanyat a l'intera casa Però bé, això continua Hem de ser positius, seguir creient en el projecte Crec que estem pel bon camí Insisteixo, crec que estem pel bon camí Estem molt millor en lliga que l'any passat Estem fent una lliga esplèndida Hem marcat 20 gols, hem encaixat un Anem líders de la competició Queden altres competicions també al llarg de la temporada I sempre diem que les notes són a final de temporada Tot i que és veritat que la nota en Europa no és gens bona fins ara Som conscients que hem de millorar Però crec que el projecte acaba d'arrencar, diguéssim És un projecte que està en construcció I ara no ho podem destruir tot de cop Diguéssim, calma, paciència I hi ha altres competicions a part de la d'Europa Sobre Cundé, dijo Bé, està bé, està al 100%, està content Es troba molt bé físicament Sensacions molt bones Ha entrenat fort Ha fet esforços i fatiga important Doncs bé, està disponible Veurem, veurem demà Sergio Busquets ha sido junto a Piqué y Alba De los jugadores más señalados Sobre si es intocable en la alineación Dijo Sí, és important Busquets A pesar de que a lo mejor no hicimos, no el, sino el equipo La mejor segunda parte el otro día Y que nos partimos un poco Y ahí acaban sufriendo los centrocampistas En especial Busi Porque nosotros necesitamos estar más compactos Es un jugador que sigue siendo importante Para el grupo, para el equipo Es un capitán Sí, sí, sí Intocable, bueno, intocable Al final son jugadores del Barça Que todo el mundo tiene que estar pendiente Y preparado para participar Sea los minutos que sean Que es lo que están haciendo Los capitanes y los jóvenes Y los fichajes, todos Así que Busi tiene que estar preparado Como todos para participar siempre La de Buckling Champions Fue un golpe duro Sobre si esto afectaría A la plantilla de cara al Clásico Dijo Bueno, esperemos que no Nosotros también estamos decepcionados Evidentemente, no Lo dimos todo Hicimos una primera parte excelente Muy buena Teníamos el partido controlado Y luego se nos fue por detalles Al final Pues Europa te pasa factura Hay muchas expectativas esta temporada Y evidentemente no nos gusta Esta decepción en Europa Pero hay que seguir Yo sigo siendo optimista Sigo viendo que el equipo está Está comprometido Que está implicado Que tiene ganas de ganar cosas esta temporada Y que es pronto Que estamos en octubre Y que la liga es muy larga Que habrá luego la Supercopa Tendremos la Copa Veremos lo que nos depara Europa Y hay que continuar trabajando No conozco otro camino al éxito Que seguir trabajando Y seguir creyendo Lo que estamos haciendo Sobre las críticas A los pesos pesados De la plantilla Dijo Pues no lo sé La verdad que intento Escuchar poco Leer poco Porque sé de este club Y cuando hay una Una decepción de este calibre Pues habrá mucha crítica Y se dudará de todo Del entrenador De los capitanes De los fichajes No sé por dónde van los tiros Intento enfocarme Y focalizarme en el trabajo En preparar el partido mañana Que es un clásico Es importantísimo Y no lo sé Si es justo o injusto Pero no nos podemos Parar a pensar eso Al final Perdimos O empatamos un partido El otro día Que no debíamos Y al final Vendrán críticas Somos el Barça Y este club Tiene una exigencia máxima Hay que centrarnos En el trabajo Insisto Centrarnos en el trabajo Es lo más importante Lo más crucial ahora Para intentar ganar El partido mañana No hay que estar pendientes Del ruido De fuera Ni del entorno Sino de nosotros En tratar de estar unidos Dentro del vestuario Para sacar esto adelante En los últimos partidos No se ha visto Un muy buen juego Del Barça Y ha ganado en Liga Jugando mal Xavi al respecto Dijo No, porque es que no No es el objetivo Diguéssim El objetivo es Guanyar jugando bien O jugar bien De la manera Que creímos nosotros Debes tener la pilota Ser protagonistas Treure el Madrid Ser agresivos En la pressión Atacar moltes vegades Atacar de la mejor manera Possible Y a partir de aquí La consecuencia Es el resultado Y hay días Que juegas muy bien Y no juegas Y hay días Que juegas tan bien Como el día del Celta Y acabas guanyando No es el No es el No es el No es el El día del Celta Per ejemplo No El ejemplo Es la primera part Del Celta La primera part De l'Inter Molts partits Complets Aquesta temporada El camp del Bayern Però sent efectius Intentem no analitzar Los partidos de Europa Que presi también El día de los partidos de Europa El día de los partidos de Europa El día de los partidos de Europa Pero yo creo que estamos bien Estamos bien Hay que seguir en este camino Por este trabajo Que estamos elaborando Sobre sus sensaciones previas Al Clásico Dijo Bueno cachondo No sé si sería la palabra No Está muy bien Bueno pues que me gusta Me gusta jugar contra el Madrid A mí Me gusta Yo soy muy competitivo Me gusta Claro que si es un clásico Y siempre le digo a los futbolistas Que a mí me gustaría Seguir siendo futbolista Para jugar este tipo de partidos Les dije El otro día lo mismo El día del Inter La Champions Con el campo lleno El público a reventar A favor nuestro Pues fue una maravilla Ese ambiente Yo creo que si quieres ser futbolista Es este tipo de partidos Donde tienes que dar la talla Y como entrenador también Está claro Hay que hacer cosas diferentes Hay que a veces salirse del guión Y preparar otras cosas También como futbolista No sé si es cachondo la palabra Pero que es espectacular Jugar un partido de este calibre Un clásico lo ve todo el mundo Y todo el mundo está motivado Motivación máxima Claro que si Yo lo veo como una Como una gran oportunidad Para salir incluso más líderes De la competición Muchos han estado criticando a Xavi Y están pidiendo su salida Sobre esto dijo Si pues lo entiendo perfectamente Si sé donde estoy No tengo nada que decir Todo lo contrario O sea al final Hemos fallado En un día donde no debíamos fallar Que es el día del Inter Y lo entiendo perfectamente Si algo tengo Es empatía Por suerte o por desgracia Tengo mucha Y entiendo al aficionado culé Yo también estoy decepcionado Estoy triste Nos jugábamos mucho Y el otro día no salió No nos dio para ganar el partido Fue una pena terrible Pero es así Pero no nos vamos a parar Hay que seguir siendo positivos Y de alguna manera Vine aquí hace menos de un año Para revertir la situación Yo creo que se puede conseguir Se puede conseguir El día que no lo vea También os lo diré Me sentaré aquí y diré Mira no lo veo No lo veo Pero todavía lo veo Lo veo Lo veo Soy optimista Veo mimbres en la plantilla Hemos hecho buenos fichajes Creo que es pronto Para sacar conclusiones Evidentemente Pues en Europa Sí, hemos fallado O estamos fallando Todavía no está matemáticamente Pero estamos fallando Pero no en Liga En Liga estamos ahí Y queda la Copa Queda la Supercopa Vamos a ver Como se da la temporada Pero yo pienso Que todavía se puede revertir La situación Soy optimista Esto ha sido Lo más importante De la rueda de prensa Previa al clásico Contra el Madrid Se viene De un golpe duro Pero es un clásico Y debemos de salir A ganar Llevarnos esos tres puntos Que nos dejan Más líderes Y no soltar El liderato De aquí Hasta ser campeones Tenemos todavía La Liga Copa del Rey La Supercopa Que sí Se falló En la Champions Pero también Hay que darle importancia A la Liga Y si se consigue La Copa Y la Supercopa Yo diría Que es una Muy buena temporada Esperemos que el partido De mañana Le salga todo bien Al Barça Courtois No va a estar Y es una baja Muy importante Para ellos Y ojalá Y el Barcelona Aproveche esto Es un momento Perfecto Para levantarse Y sacudirse De lo que pasó El miércoles Y bueno Hemos llegado Al final Del video Dejen sus opiniones Sobre el partido Que piensan Que va a pasar Dejen el marcador Que puede salir De este partido En la caja De comentarios No olviden De dejar su like Si el video Les gustó Suscríbanse A esta Asimble Grana Para que esta comunidad Siga creciendo Activen la campanita Para que les notifiquen Cada vez que subamos Un video Yo me despido Visca el Barça Dejen de la campanita 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 Dejen de la campanita